¿Alguna vez han oído hablar de la paradoja francesa? La paradoja francesa es un fenómeno bien investigado que pasa con las personas que viven en ciertas áreas de Francia donde el vino tinto se consume comúnmente durante las comidas. Estas regiones tienen menos casos de muerte por enfermedades coronarias. Este es uno de los fenómenos que ha hecho con que el vino tinto se vuelva tan famoso en el mundo entero. El vino tinto tiene el poder de mejorar el colesterol, prevenir las enfermedades del corazón, combatir el daño causado por los radicales libres, ayudar a controlar la diabetes y mucho más. De manera que en el video de hoy voy a revelar cuáles son los importantes beneficios para la salud de consumir vino tinto y por qué lo debería consumir de manera diaria. Un cordial saludo a todos, soy Dr. Usín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal, como médico convencional, trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted no es bueno en el canal, considere suscribirse y presione la campanita de aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video donde veré tips y videos relacionados con este tema. El vino tinto se viene consumiendo desde los tiempos bíblicos. En el pasado, este vino se utilizaba para tratar todo tipo de dolencias, enfermedades, o incluso mantenerse hidratado sin los peligros de sufrir una infección digestiva por la increíble cantidad de bacterias que se encontraban en las fuentes de agua. El contenido de alcohol en el vino tinto prevenía el crecimiento y la colonización de bacterias peligrosas que mataban a una gran cantidad de la población en la antigüedad, antes obviamente de la aparición de los antibióticos. Pero además del conocimiento humano que viene de nuestros antepasados, miles de estudios publicados a lo largo de muchas décadas han demostrado de que el vino tinto, cuando se lo consume obviamente en moderación, puede tener un efecto muy positivo sobre la salud del corazón, la función inmunológica, la reducción del estrés oxidativo, e incluso ayudar a normalizar el azúcar en la sangre. De manera que en el video de hoy voy a revelar cuáles son los impresionantes beneficios para la salud de consumir vino tinto, y por qué lo debería consumir de manera diaria. Recuerda asistir a este video hasta el final, darle like y dejar un comentario para poder ganar una cita de 30 minutos conmigo. Vamos a regalar dos consultas por semana, así que no se lo pierda. Los ganadores de esta semana son Haide Méndez y Guijuelo Guijuelo. Felicidades a ambos. Número 1. El vino tinto mejora la salud del corazón. Si recuerdan lo que mencioné al comienzo de este video, en Francia se ha observado algo muy interesante a lo largo de los siglos. La paradoja francesa ocurre en regiones de Francia donde su población consume mayor cantidad de vino en las comidas, y se ha notado de que existe un número mucho menor de muertes por enfermedades coronarias. Lo curioso es que esto sucede a pesar de que estas personas viven un estilo de vida con mucho más riesgo o riesgos más elevados de problemas del corazón que en países como Estados Unidos y otros países desarrollados. Y la realidad es que muchos compuestos activos que se encuentran en el vino tinto, como los polifenoles, resveratrol o quercetina, han demostrado tener propiedades cardioprotectoras potentes para el ser humano. Cientos de estudios de observación transversales o controlados muestran de que beber cantidades moderadas de vino tinto diariamente tiene muchos efectos beneficiosos sobre las enfermedades cardiovasculares. Algunos estudios han demostrado que los nutrientes y los antioxidantes del vino tinto pueden retrasar la progresión de la arteriosclerosis que ocurre cuando hay una acumulación de grasa, colesterol y placas en las paredes de nuestras arterias. Hay muchas pruebas que revelan la eficacia del resveratrol, por ejemplo. Protege las células del corazón del daño tisular, inhibe la acumulación de plaquetas y disminuye los triglicéridos o la acumulación de colesterol. El resveratrol se ha hecho muy famoso en los últimos años porque puede relajar las arterias coronarias y mejorar la circulación a nuestro corazón. Luego tenemos la quercetina, otro flavonoide muy importante en el vino tinto que también mejora la salud del corazón, ayuda a regular los niveles de la presión arterial, reduce la inflamación y previene el estrés oxidativo. En síntesis, el vino tinto probablemente sea uno de los alimentos naturales más completos que se pueden consumir para mejorar la salud de su corazón. Intente consumirlo en dosis moderadas. Una copa de vino tinto por día es una dosis excelente. Si necesita una fórmula de calidad para ayudar a preservar la salud de su corazón que contenga resveratrol, quercetina, polifenoles y otros 24 ingredientes naturales para la salud circulatoria, busque el On Cardio de Fineland en drlandivar.com. Número dos, el vino tinto mejora los niveles de colesterol. Si el vino tinto es tan bueno para la salud del corazón, no es de extrañar que también pueda ayudar a mejorar los niveles de colesterol en nuestra sangre. Según un estudio publicado en el European Journal of Clinical Nutrition en Europa, el consumo del vino tinto se asocia a un aumento significativo del buen colesterol HDL. En este estudio, los participantes vieron importantes mejoras en el colesterol en un 11 a 16%. Y en otro estudio que se realizó en Australia, los investigadores descubrieron que el consumo regular de vino tinto puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares porque reduce los niveles del colesterol malo, el HDL. Y lo hace en un porcentaje de más o menos el 8%. Otros alimentos que también pueden ayudar a disminuir sus niveles de colesterol en la sangre son el ajo, el aceite de pescado, aceite de linaza y un alto contenido de verduras en su dieta. Tengo un video completo sobre este tema si quiere verlo justo después de este episodio. Se lo recomiendo. Si quiere algo efectivo para bajar el colesterol o la presión arterial, busque la fórmula que contiene Citrus Bergamot de Fineland en drlandivar.com. Número 3. El vino tinto puede combatir la obesidad y aumentar su pérdida de peso. Hoy en día es muy común ver cómo la medicina se basa en la evidencia científica. Y la verdad es que esta sea probablemente la única manera que tenemos para poder comprobar si una sustancia en el vino tinto realmente puede hacernos bien de la manera que se piensa. Increíblemente, un estudio realizado en la Universidad de Purdue en los Estados Unidos descubrió que el consumo de vino tinto también puede ayudar a combatir la obesidad. Este vino tiene un compuesto que se encuentra en las uvas y otras frutas llamado piseatanol, que tiene una estructura química similar al resveratrol. Según los investigadores, el piseatanol bloquea la capacidad de una célula de grasa inmadura para que se desarrolle y crezca. Lo increíble de esto es que también se ha encontrado de que puede alterar el tiempo de las expresiones genéticas, las funciones genéticas y las funciones de insulina durante el proceso metabólico de las células de grasa. Cuando el piseatanol está presente, hay un bloqueo completo del desarrollo de las células de grasa. Y en resumen lo que hace es impedir de que las células de grasa puedan desarrollarse y crecer. El piseatanol es tan efectivo contra la obesidad y el aumento de peso que es capaz incluso de matar estas células de grasa ni bien comienzan con su desarrollo celular. Esto evita de que esas células se acumulen y más adelante obviamente aumenten de tamaño haciéndonos ganar peso. Si me lo preguntan, esto es realmente increíble. ¿Cómo una simple sustancia tan sencilla encontrada en el vino tinto puede tener tantos efectos para el aumento de peso y la obesidad? Si necesita algo para mejorar la pérdida de peso y combatir la obesidad, busque el Figureizer de Fineland en drlandivar.com. Esta fórmula contiene Garcinia Cambogia, Loto de la India y otros 8 ingredientes 100% naturales para ayudar a bajar de peso y sentirse bien en el proceso. Número 4. El vino tinto ayuda a controlar la diabetes. Por increíble que parezca, el vino tinto también puede ayudar a controlar una diabetes. Los investigadores de la Universidad de Massachusetts descubrieron de que el vino tinto puede retrasar el paso del azúcar a través del intestino hacia el torrente sanguíneo. Al hacer esto, previene el aumento de los niveles de azúcar en la sangre que con frecuencia atormentan a los pacientes diabéticos. Para muchas personas que quieren consumir vino tinto, con frecuencia les preocupa el contenido de alcohol que se encuentra en él. Y esto sobre todo, obviamente, se da en pacientes con diabetes. Lo bueno es que esta investigación demuestra de que el vino tinto en realidad puede ser una parte del plan dietético de los diabéticos para impedir que el azúcar se absorba con facilidad. Y lo interesante es que en este estudio se analizó el vino tinto y el blanco para poder determinar que también podían inhibir la actividad de una enzima que era responsable por desencadenar la absorción de esa azúcar. Se descubrió de que el vino tinto era un claro ganador porque inhibe estas enzimas en casi un 100%. Además de esto, en el estudio se encontró de que el vino tinto no afecta a una enzima pancreática que se necesita para descomponer el almidón en el cuerpo y que los pacientes necesitan para poder evitar el efecto secundario de los medicamentos para el azúcar en la sangre. Así que ya sabe, si usted es diabético, puede tomarse una copa de vino por día. Es muy saludable para su condición. Si necesita una fórmula de calidad para mejorar el control del azúcar y la diabetes, busque el Metaglucos y el Appleizer de Fineland en drlandivar.com. Estas fórmulas contienen más de 20 ingredientes naturales para el metabolismo del azúcar y la salud en general. Número 5. El vino tinto combate el daño causado por los radicales libres. Si usted quiere envejecer rápidamente y acelerar cualquier enfermedad crónica, una de las mejores maneras de hacer esto se hace dejando que la concentración de radicales libres aumenten en su cuerpo. La acumulación de radicales libres juega un papel muy importante en el desarrollo de las enfermedades crónicas y degenerativas en el organismo. El cáncer, condiciones autoinmunes, artritis reumatoide, enfermedades del corazón, de circulación y mucho más. La buena noticia es que los antioxidantes que se encuentran en el vino tinto ayudan a contrarrestar ese estrés oxidativo de nuestro organismo porque actúan como un neutralizador de los radicales libres. Pueden prevenir y reparar el daño causado por la oxidación. Los antioxidantes como el resveratrol que se encuentra en el vino tinto mejoran las defensas de nuestro organismo y reducen el riesgo de desarrollar una serie de condiciones graves de salud. El resveratrol es tan bueno que tiene la capacidad de bloquear procesos carcinogénicos en muchos de sus pasos, incluidas las diversas etapas de iniciación de tumores y progresión o promoción del cáncer. Pero además puede ser útil en decenas de procesos en nuestro cuerpo. Tiene el poder de bloquear las formaciones de cáncer y la progresión de esta terrible enfermedad. Se sabe de que el resveratrol puede aumentar la regulación y disminuir la respuesta inflamatoria del cuerpo para impedir que el cáncer avance. O sea, ¿qué más podemos pedir? Todo esto en una simple y sencilla bebida como el vino tinto. Y no se olvide de darle al canal a like este video y compartiéndolo con sus amigos y familiares para que estén enterados del tema. Si tiene alguna duda o pregunta, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com Y aquí mismo les sugiero ver otros videos relacionados con el tema. Encontrarán información valiosa que puede ayudar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto. Gracias por ver el video.